Hey, que pasamente hoy te estamos aquí con un nuevo video de Minecraft Y hoy que estamos chicos, no tenemos suerte para la serie esta de Skyblock Pero creo que ahora si por fin, ahora si, 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 si que si por fin Vamos a poder hacer la serie Creo que este servidor es más activo que en el Logotrap Voy a tener que poner el otro servidor en el otro video en privado Porque parece que lo cerraron, no sé, tengo mala suerte con el Skyblock Y esto lo cierran, o algo, voy a hacer una serie de, de esto, de, de HCDG De Hardcore Facts Bueno pues chicos, en este servidor me darán un frango JT Como pueden ver aquí tenemos a Long, al Admin, perdón Y estaremos con Mauricio, que por ahora no lo vamos a tener en llamada Pero, vamos a ver si para el próximo video lo vamos a tener en llamada Lo tengo en llamada, pero con mi celular, entonces no puedo, no puedo hablar con él en este momento Bueno pues chicos, este va a ser como una mini-review de este servidor Vamos a ir al lobby, el me escucha, me escucha, me escucha, me escucha, me escucha, me escucha Si que si, me escucha, vale Y, ojo, vamos al lobby Este si que funciona el barra lobby por cierto O sea, aquí en el lobby, que la base A ver, aquí vamos a cargar un poquito el mapa Perfecta, va Aquí en el lobby chicos Hola A ver, súper bien Tenemos Este tiene dos modalidades, pero las dos si que están bien configuradas No tiene tanta persona, pero Con el apoyo de ustedes Sé que podríamos llegar a A crecer el servidor Aquí está Skyworks, como ven a ver Como ven a traer Y Skyworks, que es en el que estaremos Por cierto Si llegamos a 30 visualizaciones Hola, se murió Si llegamos a 30 visualizaciones El lobby me dijo que me dará Frango Youtuber Por cierto, este video no va a ser tan largo como les decía Así que Por aquí nos va a estar acompañando Mauricio, nuestro amigo fiel Tendrían like en la descripción del servidor Y todo lo que sea Entonces vamos a empezar con el capítulo número 1 O hacemos una mini Algo chico o algo así Y seguimos, ¿sí? Tu canal Tu canal lo tienen donde? ¿Dónde tienen tu canal? ¿Dónde? Ahí abajo Ahí abajo chicos Tienen el canal de Mauricio Lo tendrán en la descripción Y por cierto Al lado aquí Por aquí por el lado Tienen el botón de like Y hacen así mucho, 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 mucho Y así tendría mucho apoyo Y estaríamos más contentos ¿Verdad que sí? Estaríamos más contentos ¿Sí o no? ¿Eh? 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 Ahora me estoy de mi lado Creo Creo Bueno Eh... Este video no va a ser tan largo Vamos a ver si Ampliamos un poquito Ampliamos un poquito la isla Y... A ver... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Sí, heizado la llave Pequeño corte chicos Y empezamos la serie Bueno pues chicos Hemos decidido Eh... Mauricio y yo Que solo vamos a ampliar Un poquitico La isla Porque... Bueno, bueno, bueno Eso que lo existe Que me está dando No es normal Hemos decidido Que solo vamos a ampliar Un poquitico La vamos a poner Planas aquí Como siempre hacemos Hasta ahí abajo A ver, a ver si se ve Vale, hasta ahí abajo No, 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 quita esto, quita esto Eso guardalo todo en el copre Eso me va a hacer necesario luego Guardalo todo ahí hasta la madura que tienes Entonces se lo vamos a ponerlo plano Y terminamos el video Porque si no se va a alargar demasiado Entonces que hacemos Calamos este árbol que es lo principal No, 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 no compré nada Solo vamos a bajar un poquito la isla Y perdonen chicos Porque no se Hemos estado bien De que, ah, este server, el otro Lo siento mucho, lo que pasa es que Ya saben No he podido encontrar un server que sea Así como Muy bueno para esto Ya este, ya esto es lo último Mauricio, ven Todo está duros Bueno, a lo mejor no vamos a caer Hasta ahora Vamos a poner un debocito aquí Eh, pues como les decía No hemos encontrado un server Que sea así como Como tan activo para Para poder explorar la serie Los demás videos Los pondré en privado Para solo que lo pueda ver yo Ahí te caí Y apretas que tenías la pala Y todo Te dije que lo guardabas en el cofre Mauricio Mira, mira, mira Haces esto Yo me hago la mesa de trastor Al que la Este server da una tirana Que no es muy No Yo iba a coger todo Mil veces Después Debo volver a trastor A ver Ahí Ahí No Se caen los bloques Se caen los bloques A ver, a ver Uno pantalón ¿No? Uno pantalón por aquí Mauricio Espera, espera, espera No, no te lo daré Este cofre Ya que estamos haciendo La plataforma aquí abajo Vamos a poner Aquí esto No, si pongo Barra craft Yo creo que este server Tiene el barra craft ¿No? A ver Vamos a poner Uno de estos Vamos a ponerlo Aquí Nada de lo que esté En este cofre Se puede coger A ver A ver Esto Los bloques Eso de Mira, mira Que no los cojas No los cojas Los bloques De De tierra Así Cógelo para Bueno Y creo que lo de madera También ¿No? Hay que quitar todo esto Esto por aquí Bueno, pues chicos Esto lo vamos a poner En cámara rápida Porque Si no No vamos a tardar Mucho también aquí Ponemos esto En cámara rápida Chico Pequeño Ya hemos terminado De hacer Todo esto Y bueno Creo que ha quedado Un poquito cutre Un poquito feo No sé por qué Pero Bueno Este server Aún no la caso Que ni yo me lo creo Bueno Ha quedado como un poquito Como Como No sé Bueno Aquí tenemos a un VIP Que ha venido Un saludo para ti Oswecraft Barra baja Off Eres el mejor main Gracias por esto Que nos has dado Y si es ilegal No sé Pero gracias Bueno Vamos a agrandar Un poquito esto por aquí Por aquí Bueno El barrero que Ahí está A ver Le voy a decir Espérate A ver Le voy a decir Ya te salude A ver Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ya hemos Yo te saludo En 8 A ver Por aquí Por aquí Muy bien Bueno Que dice Mauricio Si Bueno Yo voy a dejar esto Por aquí No sé tú Pero Dejaré esto por aquí Porque no quiero Que el video sea muy largo Quiero que el segundo capítulo Hagamos algo muy molón Para Este Serie de Skyline Que dices tú Pon Métale likes Para Espera Métale likes Para El segundo capítulo Tampoco exageres Eh No 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 X Espera X Tampoco abuse De mi 5 Perfecto 5 likes Chicos Para el segundo capítulo De la serie Un saludo Un saludo Un saludo para todos Ustedes Gracias por el apoyo Que me han dado Porque No sé Si ustedes Estuviesen apoyando En esta serie Ya que me habían cerrado Dos servidores Ya no hubiese hecho más Así que chicos Nos vemos en el siguiente Video Espero que os haya gustado Si os ha sido Dengan sus likes Suscríbanse Para no perderse Ninguno de nuestros Videos Y nos vemos En el siguiente Video Adiós Adiós